Ya estamos. Hola, buenas tardes. Primero de todo, gracias a todos por participar y asistir a este taller que tenemos aquí a Carlos Gómez, embajador de Polkadot en Miami. Es así. Bienvenido, Carlos. Gracias, gracias, Guillermo. Y saludos a todos en la comunidad de FI Lab. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, pues nada, vamos a esperar unos minutos, bueno, unos cinco minutos o por ahí. Vamos a empezar en unos cinco minutos. Bueno, voy a ir aprovechando para presentar a Carlos, ¿vale? Y, bueno, pues nada, oye, vamos a tener el placer y el honor de conocer de primera mano, pues un poco más, que es Polkadot. Yo creo que, bueno, pues que el futuro un poco va por la interoperabilidad, ¿no? La interconexión entre diferentes redes descentralizadas y redes blockchain. Así es. ¿Hola? ¿Nos escucháis? Que veo por ahí, Enric Martínez no nos escucha. ¿Oís? ¿Hola? Iñaki, hola. Gracias por participar. ¿Me podéis decir que efectivamente sí que me oís? Entiendo que sí, ¿no? Nada, no pasa nada, Enric. Vale, oye, genial que se escuche bien. Y, bueno, pues nada, oye, que está muy bien que hayas dicho que nos escuche. Lo agradezco. No sea que hubiera habido algún problema de sonido, ¿no? Pero parece que confirmáis que se oye alto y claro. Vale, oye, pues nada, pues muchas gracias. Oye, que no pasa nada, Enric, en serio. Gracias de todas maneras por avisar, insisto, ¿eh? Más vale que nos hayas avisado. Bueno, oye, pues nada, lo que estábamos comentando. Que, bueno, pues que hoy estamos aquí, ¿no? Con Carlos. Y, bueno, pues que vamos a ver si somos capaces de que nos aclare un poco más lo que es Polkadon, ¿no? Y, bueno, yo casi no quiero hablar de Polkadon porque, estando él, no soy yo quien para hablar nada de Polkadon, ¿no? Sí que comentar que, bueno, pues yo pienso, y creo que hay bastante gente que seguro que opina como yo, que un poco lo que es el futuro de las redes descentralizadas o de la web 3 o todas estas cosas que se está hablando ahora, pues va un poco por interoperabilidad, ¿no? Y, bueno, pues interconexión entre diferentes redes descentralizadas o redes blockchain, ¿no? Bueno, pues, efectivamente, Carlos ya no lo confirma, lo ve exactamente igual, ¿no? Y, bueno, voy a aprovechar y voy a presentar a Carlos. Muchas gracias a todos, a Enric, a Albert, a Iñaki, y, bueno, y a todos los demás que no habéis hablado pero que estáis ahí, gracias por asistir y, bueno, pues esperemos que, bueno, pues que sea de la misma calidad que intentamos hacer casi todos o todos los meetup, que intentamos mejorar, traer los proyectos, bueno, pues los que, bueno, por los proyectos de EFI, bueno, pues que están en el top, la verdad, y el resto de proyectos que tienen que ver con las finanzas descentralizadas, bueno, pues que también están en el top, como es el caso de Polkadot, bueno, que está dentro de los 10 primeros, no sé ahora exactamente, no he mirado en qué puesto está hoy del ranking, pero, bueno, es un proyecto con un equipazo y, bueno, pues con ganas de solucionar muchos de los problemas que hay, ¿no?, en la actualidad. Y, bueno, pues sin más voy a presentaros a Carlos, pues, bueno, Carlos Gómez es un español australiano viviendo en los Estados Unidos, vaya, parece que es bastante internacional, ¿no?, algo, algo, es contador y abogado de profesión y actualmente se dedica a reclutar talento en la industria blockchain, así que atentos también, ¿eh?, bueno, que seguro que aprovecha para reclutar a alguien, ¿no?, con la firma Crypto Recruit, asimismo también está liderando un proyecto de promoción de la identidad virtual como derecho fundamental con la ayuda de blockchain e inteligencia artificial. Bueno, es fellow también del Zinzang de Gen o de Yin, no sé cómo se pronuncia, Carlos, de Gen o de Yin. Dijen. Dijen, Dijen, vale, gracias. Basado en Berlín y es embajador de Polkadot para la ciudad de Miami y, bueno, pues, ese es uno de los motivos también por lo que está ahora aquí. Y, bueno, pues, que cuando tiene tiempo libre le gusta recorrer las mejores rutas de la ciudad en bicicleta de montañera, ¿no?, cosa que me parece muy bien, ¿no? Oye, te doy la enhorabuena, ¿no?, por esas aficiones que tienes. Y yo, pues, bueno, casi sin más, yo ya te doy palabra a ti, que eres el protagonista, tú y todos los invitados y los asistentes, ¿vale? Y, no, pues, bueno, que te invito a que nos cuentes o te presentes o lo que tú veas, ¿no, Carlos? Claro que sí. Adelante. Gracias, Guillermo. Bueno, si quieres empezamos compartiendo la pantalla para... Seguro. Seguro. Ok, voy a, dame un momento, voy a ponerla en modo presentación. Perfecto. A ver. Ok, bueno, gracias a todos. Gracias por tenerme, por invitación, Guillermo, y gracias a todos por estar aquí conectados y permitirme la oportunidad de conversar acerca de Polkadot con todos ustedes. Como Guillermo comenta, soy embajador de Polka para Miami, pero dada la multiculturalidad de la ciudad de Miami, la comunidad se divide en dos, los angloparlantes y los hispanoparlantes, por eso, juntado a mi nacionalidad española, trabajo muy cerca con Guillermo y estoy aquí compartiendo este tiempo con vosotros en España para hablarles, bueno, de mi pasión, de blockchain, de finanzas descentralizadas y, por supuesto, de Polkadot. Ya, Guillermo, toda la presentación, muchas gracias. A ver. Antes de pasar a la agenda de lo que vamos a hablar hoy, yo siento que toda presentación de finanzas descentralizadas que se respete tiene que comenzar con esta información. Vamos a hablar de Polkadot, obviamente, pero tenemos que hablar de la situación para que estemos todos en la misma página. Como ustedes sabrán, en la gráfica de la izquierda tenemos un gráfico de DeFi Pulse, donde se grafica el monto en dólares norteamericanos que está bloqueado en protocolos de finanzas descentralizadas. Como ustedes verán, a partir de julio de este año empezó un crecimiento enorme en este ecosistema y es lo que está, digamos, reviviendo cripto después de los eventos, digamos, trágicos de enero del 2018. Y en el lado derecho tenemos otra situación, que es el costo del gas. El costo del gas es porque sencillamente la plataforma de Ethereum, donde corren la mayoría de las aplicaciones de DeFi, está saturada. Y eso hace que, según las leyes de oferta y demanda, digamos, contra más gente, quiere usar la plataforma. Al mismo tiempo es como un embudo o como un peaje, vamos a decir, una autopista estrecha donde todos queremos pasar al mismo tiempo y esto hace que el precio del gas sea tan alto que incluso hace que transacciones sean económicamente no viables. Entonces, esto es una situación que tenemos que tener en cuenta y para poder desarrollar este ambiente de finanzas descentralizadas, necesitamos solucionar esto y tenemos que tener una visión, bueno, ya ni siquiera a largo plazo, sino a mediano plazo que nos ayude a resolver esta situación. Entonces, basado en eso, permítanme proceder a comunicarte una breve agenda de los puntos que vamos a tocar hoy, pero basado en la situación que acabo de nombrarles. Vamos a hablar de conceptos generales de Polka. Luego vamos a hablar, ah, antes de todo, discúlpenme, discúlpenme por anticipado, el material de la presentación está en idioma inglés, pero no se preocupen, voy a hacer la presentación en español y tan pronto como el material esté disponible en español, lo vamos a hacer, lo vamos a circular por las redes sociales para que ustedes lo tengan. Entonces, les pido disculpas anticipado por esto. Continuando, vamos a hablar de los problemas y vamos a hablar cuál es la solución que Polka.o propone. Y luego ya vamos a hablar un poco más en detalle de cómo participar y cómo funciona internamente la plataforma. Entonces, siento que estos son puntos que generan muchas preguntas, muchas dudas, Polka es un concepto muy técnico, pero vamos a tratar de manejarlo y hablarlo en un lenguaje, digamos, más coloquial. Aquí creo que, Guillermo, voy a hacer el punto que hemos hablado para comentarles a los asistentes. La gente de Polka.o en Berlín me comentó que podríamos hacer una especie como de sorteo, que no va a ser sorteo, vamos a hacerlo de esta manera. Yo lo que quería comentarles es que las 10 primeras personas que le envíen un correo electrónico a Guillermo, a una dirección que Guillermo les va a dar en este momento, serán contactados y van a recibir una especie de premio, un paquete con material de mercadeo directamente de la organización Web3, que es la que maneja los asuntos de Polka.o. Entonces, los que deseen, envíenle un correo con gusto a Guillermo en este momento, cuando Guillermo les ponga la dirección de correo, y los 10 primeros tendrán, si desean, tendrán este regalo, por decirlo de alguna manera. Ok. Entonces, Guillermo, si quieres copiar la dirección en el chat. Sí. Que nada, voy a ello, estoy ya preparándolo, creo que ya lo he compartido. Perfecto. La he compartido ya la dirección, ¿vale? La dirección es L de Luis, G de Guillermo, A de Avellán, B de Berenguer, 1978 arroba gmail.com, ¿vale? Y nada, pues los 10 primeros correos que lleguen, pues tendrá un equipo, como ha dicho Carlos, tendrá un regalo del equipo de Polkadot, que en principio, bueno, pues serán gorras o camisetas o pistas, ¿no? Sí, no puedo asegurarles cuál es lo que van a mandar este mes, porque todo depende de lo que compren y el marketing que esté disponible, pero nadie se ha quejado hasta ahora. Oye, a caballo regalado, ¿no? Dicen que no le mides el dentado, ¿no? Yo creo que, que gracias, ¿no? Que está bien, es todo indivisible. Así es. Entonces, bueno, listo. Ok, entonces continuemos, bueno, comencemos con la presentación formal. El objetivo, el objetivo de Polkadot es, es sencillamente trabajar en la creación de una internet descentralizada y justa, donde todos los usuarios podamos primero tener control de nuestra información, de nuestra identidad y de nuestro destino virtual. Esto es, digamos, que esta es la siguiente etapa de lo que tratamos de hacer con el tema de descentralización. Todos ya conocemos lo que es el concepto de internet, todos tenemos una ligera idea de lo que es una blockchain básica, pero el objetivo de Polkadot es ir un paso más allá y es lo que vamos a trabajar en este taller. Voy a hablar un poco ahora de los fundadores. Los fundadores son, bueno, Gavin, Robert y Peter. Voy a hablar un poquito más de Gavin. Gavin, como ustedes saben, él fue uno de los creadores originales de Ethereum. El creador original fue Vitalik, el que diseñó el white paper, pero Gavin fue el que diseñó el yellow paper, que es el documento técnico. Y es uno de los creadores, bueno, y fue uno de los principales autores del código que corre la blockchain de Ethereum. Si quieren saber un poco más de la historia de Ethereum y de Gavin, es fascinante. Creo que algunos de ustedes saben, hay un libro espectacular que se llama La máquina infinita, que escribió Camila Russo. Y, bueno, yo lo disfruté muchísimo y me lo devoré en un fin de semana. Todo lo que nos gusta de este ecosistema y este mundo, se lo recomiendo porque es una muy buena lectura. No es técnico, es más bien histórico, documental, pero nos pone a todos en contexto. Y siento que cuando tenemos el contexto, los aspectos técnicos los entendemos de manera más fácil. Y lo digo yo, que como Guillermo dijo, soy abogado, yo no soy científico de computación ni programador. Entonces, a mí me ayuda muchísimo. Entonces, se los recomiendo, de verdad. Un poco acerca de la logística, de cómo está organizado Polkadot. Polkadot está, hay dos organizaciones que están detrás de la plataforma. Tenemos una que es la llamada Web3 Foundation, que simula la función de la fundación Ethereum, que fue creada, bueno, coincidencialmente en Suiza, debido a la legislación tan amigable que hay para levantar fondos para proyectos criptos. Ustedes saben, tanto en Europa como sobre todo en Estados Unidos, las regulaciones no son tan amigables y es sumamente complicado para proyectos de blockchain levantar fondos. Entonces, hace todo el sentido del mundo que la Web3 Foundation se haya incorporado y tenga como residencia el cantón de Suiza en Suiza. Y por otro lado, tenemos una organización llamada Parity. Parity está domiciliada en Berlín y Parity es el brazo tecnológico. Es la compañía que tiene a todos los programadores y a toda la gente encargada de desarrollar la plataforma. Entonces, digamos que la Web3 Foundation es la tesorería y el organismo de administración y Parity es el organismo técnico y de ingeniería de la plataforma. Yo creo que es importante porque dependiendo cuál sea el interés de cada uno de ustedes en interactuar con Polkadot, va a ser necesario hacer referencia a personas que están en Web3 o a personas que están en Parity. Un poquito de historia, solamente breve, como verán, uno de los fundadores y precursores del tema de blockchain, antes de que incluso el white paper de Satoshi saliera en el año 2009, fue Half Cash, diseñado por Adam Black en el año 97. Después del año 2009, seis años después, la plataforma de Ethereum fue lanzada, donde Gavin, que es el fundador de Polkadot, participó. Y a partir del 2015, y según las palabras de Gavin, un año y medio después, él ya empezó a cuestionar problemas de escalabilidad. Y él empezó ya a tener fricción con el equipo de Ethereum y eso hizo que él se retirara y empezara a seguir su propio rumbo. Y su propio rumbo es el resultado que tenemos hoy, que es la creación de la plataforma de Polkadot. Entonces, vamos a hablar de interoperabilidad, pero la interoperabilidad está relacionada a tres conceptos. O sea, siento que la interoperabilidad no se puede hablar de manera aislada, sino que tenemos que hablarla en conjunto con tres. Y el primero es, como sabemos, problemas de comunicación. Tenemos los maximalistas de Bitcoin, que les encanta Bitcoin. Tenemos los maximalistas de Ethereum. Pero al final de cuentas, si queremos que el ecosistema de cripto funcione y prospere, realmente necesitamos que todas estas plataformas se hablen entre sí. Hasta ahora no hay una solución realmente que sea confiable y que sea sólida y robusta para que estas blockchains se hablen. Y la gente que tiene Bitcoin puede realmente, directamente interactuar con alguien que trabaja sobre la plataforma de Ethereum. Entonces, vamos a ver cómo Polkadot va a resolver este problema posteriormente. Ok. Tenemos diferentes blockchains que podemos hacer la analogía, que son diferentes internets. Polkadot tiene una usabilidad, funcionan hasta ahora, pero realmente si queremos que esto sea masivamente adoptado, necesitamos que estén interoperadas entre ellas. Lo siguiente, tenemos problemas de escalabilidad. ¿Se acuerdan del primer gráfico que les presenté donde hablamos de el dinero que está aloqueado en finanzas descentralizadas? Y eso está haciendo que los costos del gas hayan subido a niveles que no son viables. Bueno, todo esto está llevado de la mano a que el ancho de bandas, si vamos a usar otra analogía, de la red de Sirius no permite que corran de manera efectiva todas las transacciones que tienen que transarse para que el finanzas descentralizadas funcione correctamente. Entonces, también vamos a ver cómo Polkadot va a resolver esta situación. Y por último, tenemos sistemas de upgrade, de mejora, que está relacionado con la gobernabilidad. Hasta ahora tenemos, bueno, los dos casos más críticos son el fork grande que sufrió Bitcoin, donde de ahí nació el famoso Bitcoin Cash. Y por el otro lado, en la parte de Ethereum, a través de, a raíz del hackeo que sufrió la DAO, tenemos Ethereum Classic y Ethereum normal. Esto no es bueno, en mi opinión. Por aquí podemos debatir y hay personas que dicen que esto es positivo. Yo siento que esto no es bueno porque aquí hacemos blockchain que son más débiles. Cuando tú divides una blockchain, la haces más débil, la haces más susceptible a ataques de 51%. Y lo más terrible es que divides la comunidad. Y es, en este caso, el viejo dicho de divido y vencerás, aquí siento que es divido y perderás. Este es otro asunto que la plataforma de Polkadot va a resolver o promete resolver de una manera bien eficiente que vamos a conversar también pronto. Bueno, sin más, vamos a ver cómo resolvemos, cómo resolvemos estos tres problemas que están relacionados con la interoperabilidad. El primero es el diseño técnico de la plataforma de Polkadot. Todos tenemos nuestra idea en la mente cómo una blockchain se ve en el ciberespacio o en el Ether, por llamarlo de alguna manera. La manera que quiero que visualicen Polkadot es de la siguiente manera. Imagínense un anillo, un anillo central, que es como la red principal. No la llamamos central porque se supone que tenemos que ir a descentralización, no a centralización. Pero digamos que, llamémosle el anillo principal, que es el que conecta un número ilimitado de blockchain que cada una tiene una funcionalidad diferente. Entonces, tenemos, tenemos tres tipos de blockchain en el esquema de Polkadot. Tenemos el anillo principal de Polkadot y los tres tipos de blockchain que tenemos son, son los siguientes. Las blockchain ya existentes. Aquí tenemos en este gráfico el ejemplo de Bitcoin, Ethereum, Hyperledger y Tezos, por ejemplo. Esas son las blockchain que Polkadot promete unirse al anillo principal y permitir que todas se comuniquen entre sí. Como verán, en el medio del anillo principal están todas esas rayas fancy de color ámbar que permiten, bueno, que representan comunicación directa entre todas ellas. Luego están todas las blockchain particulares que se programan sobre el anillo principal de Polkadot, que vamos a hablar de ellas también. Y por último, quiero hablarles de una red llamada Kusama. Es una red que ha traído mucha confusión en la comunidad y mucha gente piensa que Kusama es una red de test, es una red de prueba de Polkadot. En parte es una red de prueba, pero no es una red de prueba como cuando programamos contratos inteligentes en Ethereum que usamos, Robsten, o usamos otra red de prueba de test de Ethereum. Esta es una red de prueba porque está hecha a menor escala que permite probar toda la funcionalidad de la red principal, pero en producción. Cuando ustedes programan en Kusama y ustedes despliegan un contrato inteligente sobre la red de Kusama, ustedes no están desplegando un contrato en prueba, ustedes lo están desplegando en producción. Es algo que quiero dejar claro. Entonces, cuando usen la red y cuando usen Kusama, están usando token reales, no están usando token de prueba. Pero, habiendo dicho esto, la red de Kusama tuvo mucha importancia antes de que Polkadot lanzara y pusiera disponible para programadores y para desarrolladores una cantidad de herramientas que permiten trabajar en la red principal. Entonces, suena confuso, pero lo que quiero decirles es que Kusama no es una red de prueba de Polkadot, es una mini red de Polkadot, puede llamarlo de alguna manera. El siguiente slide es sencillamente para representar que una no es prueba de la otra, sino que son dos redes independientes que se hablan y se comunican, están interoperadas, pero las dos están en producción. ¿Ok? Vamos a hablar ahora acerca de la promesa de escalamiento. Vamos a empezar por la barra de abajo, la de Bitcoin. Como ustedes saben, Bitcoin puede producir 7 transacciones por segundo. Ethereum puede producir entre 15 y 20 transacciones por segundo. Es una mejora considerable con respecto a Bitcoin, pero nada impresionante. De hecho, mucha gente que trabaja en finanzas centralizadas, por ejemplo, aplicaciones de Visa, nos dicen que una limitación real de blockchain, y hasta ahora tienen razón, es la escalabilidad. La red de Visa al año 2018 puede procesar 65,000 transacciones por segundo. Pero, sin embargo, para ser justos con el viejito Bitcoin, tenemos que decir que la red de Bitcoin, digamos que no fue programada para facilitar transacción masiva, sino que fue ideado con la finalidad, como sabemos, de iniciar y poner una idea en el mundo de lo que es la descentralización. Ethereum mejoró, pero digamos que hay un problema de escalamiento y lo estamos viendo reflejado ahora. Ahora, ¿cuál es la promesa de Polkadot? La promesa de Polkadot es la última raya que ven arriba. Como verán, Polkadot promete, de manera conservadora, poder procesar 166,000, entre 166,000 a un millón transacciones por segundo. Como verán, esto es incluso una mejora cuanta e incluso a la red de Visa. Entonces, imagínense si hoy, como funcionan los protocolos de finanzas descentralizadas a una velocidad que para muchos es buena, para muchos no lo es, a 15 transacciones por segundo, ¿cómo se vería un ecosistema de finanzas descentralizadas en una red o en una plataforma que permite 166,000 transacciones por segundo? Para ponernos en proporción. El tercer punto que quiero discutir es cómo Polkadot maneja el tema de la gobernanza y las mejoras. Voy a compararlo con Bitcoin y con Ethereum, que ellas dos se manejan de una manera similar. En Bitcoin y Ethereum tenemos grupos de programadores que ellos proponen propuestas de mejoras. Las propuestas de mejoras tienen que seguir ciertos formatos, tienen que estar escritas de cierta manera y son propuestas. Y al final, al final, sé que hay mucha gente que tiene diferentes opiniones, pero al final son los mineros. Esos participantes del ecosistema, los que toman la decisión, si aplican la mejora. Y aplicar la mejora en términos de blockchain significa, si se toma una decisión de alguna manera, lo que puede esforzar es que haya un fork en la plataforma y haya una división. Entonces, yo les comenté mi opinión personal, de nuevo, esto es una opinión personal que comparto con muchos, pero también acepto y respeto la opinión de otros, que un fork no es algo malo. Entonces, la propuesta de Polkadot se diferencia en lo siguiente. Es como, digamos, para llamar otra analogía, es una democracia, lo más parecido a una democracia, donde los mineros, que después vamos a ver cómo se llaman en Polkadot, son sencillamente otros participantes más. Y toda la gente que tiene stake y tiene tokens de Polkadot en el ecosistema, tienen un derecho proporcional a votar en la propuesta. Entonces, propuestas de mejora se ponen a la disposición de todos los miembros del ecosistema y las propuestas que son aceptadas vía votación directa se aplican y las que no son, son rechazadas. ¿Qué hace? ¿Qué pasa esto? Que no va a haber un fork, o la plataforma Polkadot no promete que haya un fork, sino que sencillamente promete que haya un upgrade, que haya una mejora a la plataforma. Entonces, digamos que esto es una manera diferente de manejar las aplicaciones de mejora. ¿Ok? Si tienen preguntas, siento que les pido, denme la confianza de terminar la presentación, porque a lo mejor muchas preguntas y dudas que están surgiendo a esta altura, puede que sean resueltas al final de la presentación. Y si al final de la misma todavía tienen dudas, estoy happy, estoy feliz de estar un tiempo más en el webinar y responder las preguntas que pueda. Y las que no pueda, porque son muy técnicas, me las llevo de tarea y se las compartimos después, porque prefiero decirles que no sé a responderles algo que no es. Entonces, pero de alguna manera no se preocupen que todas sus inquietudes van a ser escuchadas. Ok, ya vamos, vamos entrando y vamos adentrándonos a cómo, cómo se come Polkadot, o sea, cómo le entramos al ecosistema de Polkadot. Ya sabemos que podemos comprar tokens en las principales exchanges que hay actualmente, Binance, Kraken, pero si queremos desarrollar, ¿cómo podemos hacer? Bueno, Polkadot está tratando de hacer de manera más amigable y de poner a disposición de los desarrolladores una estructura, una infraestructura que les permita desarrollar sin tener que entrar en los tecnicismos tan grandes de lo que es una blockchain. Pues siento que una de las debilidades grandes de aplicación masiva es que a los ojos del no experto, que vamos, que somos la mayoría, es extremadamente complejo. Y hay gente que no tiene tiempo ni siquiera a la voluntad. La gente lo que quiere es una solución relativamente rápida y efectiva que le permita configurar dos o tres temas y dos o tres features y les permita lanzar su aplicación en una red. Al final eso es lo que se busca con esto. Entonces, el foco principal es calidad sobre cantidad y la filosofía de Polkadot ha sido esperar un poco, pero más vale esperar un poco y sacar algo que es con una interfase amigable a lanzarlo antes y que realmente solamente 10, 15 personas en el planeta entiendan de qué se trata el asunto. Entonces, esas son partes de las razones por las que vemos diferencias de velocidad en el lanzamiento de apps y en el lanzamiento de plataformas de desarrollo. Bueno, pues al final de cuentas lo que queremos es que gente pueda desarrollar aplicaciones como Facebook, Instagram, Snap, utilizando la infraestructura y que para los ojos del usuario sean completamente imperceptibles. Cosa que hasta ahora tenemos que ser honestos, no es así. Incluso los usuarios de las plataformas de finanzas descentralizadas e incluso si quieres comprar un gato en la plataforma de Ethereum, tienes que saber y entender muchísimo cómo funciona blockchain para poder hacerlo efectivamente. Entonces, queremos evolucionar desde ese punto. Ok. Tenemos un tema que es, ¿se acuerdan que les hablé de la fundación Web3 que está basada en Suiza? Y es como la tesorería de la plataforma blockchain y he visto algunas preguntas, he visto algunas preguntas de cómo contactamos, cómo hacemos para obtener un grant o una beca si queremos ser desarrolladores. Bueno, a través de la Web3 Foundation, la Web3 Foundation a través de sus redes sociales y a través de sus contactos puede ser contactada y el primer contacto diciendo somos desarrolladores, tenemos esta idea, queremos explorar la posibilidad de obtener una beca o un funding para poder desarrollar una aplicación en Polkadot. Y hay una serie de formas, hay una serie de formalidades que tienen que subir a un consejo y la beca es dada basada en la calidad de la idea y en la solidez de la promesa de la iniciativa. Entonces, es la fundación Web3 es el organismo encargado de gestionar las becas para iniciativas de desarrollo. Ok, es un buen momento para poner una pausa de dos o tres segundos y entrar ya a cómo lo vamos a hacer. Ya hablamos del problema, ya hablamos de cuál es la promesa de solución y vamos a hablar un poco y vamos a adentrarnos un poco en cómo funciona la plataforma internamente. Y en este camino veremos cómo, sin adentrarnos muy en detalle técnico, cómo Polkadot va a interoperalizar la conexión entre blockchain, va a solucionar los problemas de escalabilidad y va a solucionar los problemas de gobernabilidad de los principales protocolos que existen actualmente. Ok, les acuerdan, una de las primeras láminas que yo les hablé, grábense en su mente, es la figura de Polkadot como un anillo, un anillo central a la que se comunican y se pegan otras blockchain. Y bueno, estos son los componentes, ya más en detalle, de esa gráfica que les pedí que se grabara. Bueno, la primera estructura a la izquierda es, imagínense un corte del anillo, o sea, lo que ustedes leen como relay chain es un corte del anillo central, donde este anillo central tiene como función ser como, para hacer la analogía, una M30 en Madrid. Es como ser una autopista que permite que se conecten troncales y que vayas de una manera más eficiente de un lado a otro. Este anillo no contiene facilidades que permiten que se programen contratos inteligentes en ella. La finalidad de este anillo central es conectar y facilitar la comunicación entre todas las blockchains que se van a conectar a ella. Después, el siguiente, el siguiente punto, lo que se llama el validador, el validador es, y aquí quiero introducir un concepto adicional en Polkadot, en otras plataformas como Bitcoin y en Ethereum tenemos a los famosos mineros. Los mineros, depende del protocolo, prueba de trabajo o prueba de posesión, funcionan siguiendo el algoritmo. En este caso es prueba nominal de posesión, pero el primer tipo de minero es lo que se llama el validador o el equivalente al primer tipo de minero es lo que se llama el validador. El validador es el que conecta una parachain a la red principal, ¿ok? Entonces, ¿qué es una parachain? Una parachain es una blockchain que corre en paralelo. Por eso es su nombre de parachain. Y ahí, y en la parachain es donde está lo interesante. En el parachain es donde está el real valor del código y el valor de la plataforma Polkadot. Como les hablé antes, hay tres tipos diferentes de parachain. Una parachain que conecta a la red de Kusama, pero vamos a dar Kusama de un lado porque todo lo que aplica a Polkadot aplica a Kusama. Entonces, hablemos de la red principal que es Polkadot. Y después tenemos dos tipos de redes. Los tipos de redes existentes que es Ethereum con todos sus tokens creados en el protocolo y en el estándar RC20 o RC721. Y tenemos Bitcoin, por ejemplo. Y además tenemos Tezos y tenemos Hyperled, tenemos otro. Pero además están todas las blockchains que son creadas usando el lenguaje nativo y la infraestructura nativa de Polkadot. Y esto es interesante porque no todas las blockchains se usan para la misma función. Y aquí es donde a los periodistas y a la gente con lo que hablo, a Guillermo le gusta mucho esta idea. Yo siempre hago una analogía que es, imagínense que estamos viviendo en la red de Ethereum y Ethereum es como una gran autopista. Y si ustedes quieren programar su token, programar un token es como que ustedes diseñen y construyen su propio coche. Y cuando tienen su coche armado, es decir, su token, con el nombre que ustedes quieren, con las calidades que ustedes quieren, ustedes arrancan y manejan y conducen a través de la autopista. Pero, ¿qué pasa? Todo el mundo está creando su propio coche y todo el mundo quiere ir por la misma autopista al mismo tiempo. Entonces, ahí es lo que tenemos como resultado el congestionamiento de la red en los peajes, el costo del gas y el servicio pobre de lo que es la autopista. Con Polkadot es diferente, con Polkadot no solamente vas a tener la oportunidad de diseñar tu propio token o crear tu propio coche, sino que además puedes diseñar tu propia autopista. Entonces, esto es un game changer, es como, es un cambio de juego radical, porque ahora si tú vas a diseñar tu producto y tu proyecto, tú puedes diseñar una blockchain especializada a lo que quieres hacer. Porque no es lo mismo una blockchain que está diseñada para hacer trading de tokens no fungible para vender gatos, por ejemplo, o una blockchain que está diseñada en una aplicación financiera donde la velocidad de las transacciones de pagos es crítico. O sea, vamos a ver luego cómo Substrate, que es el ecosistema de desarrollo, permite que tú diseñes tu blockchain eficientemente dependiendo de tu objetivo de negocio. Entonces, en otras palabras, que no le pongas más tecnicismo a los que necesitas y la hagas ligera y la hagas eficiente y la hagas efectiva. Entonces, el concepto de parachain es lo que realmente, por un lado, permite que la red de Polkadot sea eficiente en un todo, pero que además permite la interconectabilidad. Tenemos una parachain sería Bitcoin, donde se conecta a través de un validador y ese validador la conecta al anillo principal. Y el anillo principal es el que permite que todas las transacciones de todas las blockchain que están conectadas se hablen entre sí. Entonces, digamos, estoy tratando de poner en términos lo más sencillos posible cómo funciona y cómo se van a hablar. Entonces, en otras palabras, el traductor que va a traducir el idioma de Bitcoin al idioma de Ethereum o al idioma de cualquier parachain de Polkadot es el anillo principal. ¿Vale? Luego, si nos seguimos moviendo hacia la derecha de la lámina, tenemos lo que es un colador o un colectador. El colectador es el segundo tipo de mineros. El segundo tipo de mineros es el que ya este no es encargado como el validador de pegar la blockchain al anillo. Este es encargado de pegar los bloques particulares de cada parachain a la parachain principal. Entonces, digamos que son como dos niveles. Tenemos el minero uno que pega la blockchain a la principal y tenemos el minero dos que pega los bloques de manera tradicional, como sabemos, a la blockchain que hemos diseñado. Entonces, esto es importantísimo y esto es cómo se logra y se resuelve el tema de interoperabilidad y se resuelve el tema de escalabilidad. La interoperabilidad, para hacer un resumen rápido, según el anillo principal, traducimos los idiomas de todas las blockchains para que se hablen únicamente. Y la escalabilidad es que el tráfico lo vamos dirigiendo a autopistas especializadas, dependiendo cuál es el uso que se le quiere dar, en vez de lanzar todos los coches o todos los tokens a la misma blockchain, que es lo que está pasando en Ethereum en este momento. Entonces, las láminas siguientes son sencillamente una explicación detallada, bueno, es repetir prácticamente lo que expliqué en la lámina anterior. Esta es la explicación de lo que es el anillo principal. El siguiente es el validador, que como les dije, el validador es el, de nuevo, es el encargado de pegar cada blockchain paralela al anillo principal. Después tenemos la parachain. Para mí la parachain es lo que realmente hace diferente a Polka. Otros dirán que el anillo principal, pero para mí lo bonito es que tú puedas crear tu propia blockchain y que tu iniciativa y tu proyecto blockchain tenga su propia autopista. Esto para mí es crítico porque tanto como potencial desarrollador, como administrador de proyectos, incluso como inversionista, me da como más seguridad de que el proyecto y el algoritmo están como más controlados. Y después tenemos una transacción que es muy similar a la blockchain tradicional de Ethereum y blockchain. Tenemos bloques con transacciones y tenemos mineros, o en este caso coladores, que se encargan de que los bloques nuevos se peguen a la blockchain paralela. Entonces, al final, de nuevo, el relay chain, esto es un corte del anillo principal. Y la figura, la figura que está a la derecha es la representación de cada uno de los nodos que se pegan al anillo. Y ese nodo puede ser la blockchain de Bitcoin, la blockchain de Ethereum o parachains individuales creadas en Polka. Y, bueno, de nuevo, es la que se pone al anillo principal. Siendo que esto es muchísimo y muchos de ustedes están diciendo, pero ¿esto qué es? Entonces, sí, es mucho que llevarse hoy en la noche, pero la idea principal que quiero que se lleven es que hay una infraestructura que permite que blockchain independiente se hable. Y hay un mecanismo de programación y desarrollo que permite que cada uno de vosotros que quiere lanzar su propio proyecto no solo diseñe un token, sino que diseña una blockchain diseñada a sus necesidades específicas y no usen mayores tecnicismos de los que necesitan porque si lo hacen, la hacen pesada y la hacen ineficiente y la hacen costosa. Entonces, vamos a hablar ahora un poco del token, del DOT, que es, digamos, el token que mueve la plataforma de Polkadot. Como les dije, en Polkadot, al igual de Ethereum, ustedes podrán crear su propio token con su nombre, podrán ponerle el Guillermo Token, el Carlos Token, como ustedes quieran. Pero al igual que el token Ether, tenemos el token DOT, que es el que mueve y es el que hace que la plataforma de Polkadot funcione. Entonces, tenemos cuatro funciones principales de este token. Bueno, les hablé de la función de gobernabilidad. En otras plataformas, como lo dice en esta palabra Gavin, la decisión de qué iniciativa o qué mejora se incorpora está exclusivamente en manos de los mineros, con lo cual, por un lado, entiendo y me parece justo, porque los mineros, como ustedes saben, invierten en equipos de cómputo costosos, invierten en electricidad, corren con una serie de problemas que nos facilitan a todos la existencia de una blockchain. Entonces, respeto para ellos, pero por el lado injusto, en cada blockchain hay muchos más usuarios que los mineros. Entonces, a mí me parece más justo que todos, cada uno en su proporción y cada uno en su inversión y en el tiempo que he invertido en la plataforma, tenga un voto y tenga voz en las mejoras que son a futuro. Entonces, aquí, a diferencia de que solo los mineros voten, aquí es todos los poseedores del token DOT podrán proporcionalmente a su stake votar si aceptan o rechazan una iniciativa. Ok. 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 El bonding. El bonding es, el bonding es interesante porque cuando vas a crear una parachain, los creadores de parachain tienen que adquirir un número determinado de tokens. Y al adquirir ese número determinado de tokens, eso les permite, les da el derecho de tener como un contrato de arrendamiento en un piso o en una tierra, por llamarlo, por hacer uso de otra analogía, donde ustedes pueden desarrollar su blockchain. Entonces, imagínense que ustedes están conduciendo hacia un área que no está desarrollada, tienen la autopista, que es el anillo central de Polka, y ustedes, sí, Javier, vamos a conversar un poco acerca de tu comentario, que los que más tengan DOTs tienen más votos, sí, sí, es una limitación. Vamos a conversarlo ahora, pero te escucho, de verdad. Ok. Ok. Volviendo al tema de bonding. El tema de bonding, imagínense que ustedes van por una autopista y ustedes dicen, oye, este trozo de tierra me gusta porque está cerca de un río, se ve bonita la montaña. Entonces, ustedes deciden comprarlo o alquilarlo y ahí desarrollar y poner su hotel, poner una casa, poner una piscina, lo que quieran. Entonces, ese es el equivalente al bonding. Cada parachain que se pega al anillo principal es como que si la plataforma de Polka les arrienda o les alquila un trozo de tierra para que ustedes trabajen y desarrollen su blockchain. Y lo que les da ese derecho a usar al usufructo de ese pedazo de tierra es poseer el token DOTs. Entonces, a esto nos referimos con que el token DOT tiene una funcionalidad que permite que tu parachain se conecte a la red principal. Ok. De nuevo, como sabemos, una de las funciones y una de las promesas de cualquier plataforma descentralizada es que no tengamos la necesidad de confiar en nadie, sino que haya una solución en el medio entre todos que nos permitan con los ojos cerrados poder actuar y tener una operación en el mundo virtual sin la necesidad de tener que confiar en un intermediario. Entonces, al tener una prueba de posesión, hay un incentivo a que la gente que más tenga tokens tenga que comportarse de una manera que es acorde con su propio beneficio y al trabajar en su propio beneficio, trabajan también en el beneficio de todos. Entonces, digamos que esto favorece y esto desincentiva el equivalente a un ataque de 51% en Ethereum o en Bitcoin. Y el tema de la interoperabilidad, el tema de la interoperabilidad es, por supuesto, nada es gratis en esta vida. La propuesta de Polka, obviamente, está basada en el que por cada transacción hay que pagar un costo por transacción. La diferencia con Ethereum y Bitcoin es que al tener un ancho de banda, una capacidad mucho mayor, esto permite que muchas más transacciones puedan pasar y esto haga que un número mayor de transacciones participe en el ecosistema y no se le tengan que cargar un número tan, un monto tan elevado en gas o en su equivalente a lo que estamos pagando hoy en día en Ethereum por poder trabajar con plataformas de finanzas descentralizadas. Entonces, evidentemente, lo que pagamos en Ethereum, 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 aquí lo pagaríamos en Dots. Ok. Entonces, este, hemos llegado a otro punto importante de la presentación y en el que quiero hablarles de Substrate. Antes de hablar de Substrate, quisiera volver a un comentario de Xavier, que nos comenta y nos dice que, bueno, cuando yo hablo que la gobernanza y la gobernabilidad es descentralizada, porque permite la votación, dice, bueno, no tanto, porque qué pasa si tenemos personas que tienen una cantidad superior en Dots y pueden controlar. Bueno, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, puede ocurrir el que más Dots tenga, más poder de voto tiene y evidentemente que tenga 1000 Dots va a tener mil veces más poder de voto que que tenga un solo Dots. Por lo tanto, estoy reconociendo que la solución no es perfecta, solamente, te voy a comentar, Javier, bueno, y a todos, que hay dos cosas que limitan esta situación. Uno, por lo menos tienes algo de vos, a diferencia de Nesterio, en donde a menos que seas minero, no tienes. Y la otra es que para resolver el problema de abuso, porque tienes una posesión enorme de Dots, como tenemos, por ejemplo, organizaciones como Grayscale, que tienen la capacidad y el músculo financiero de adquirir una cantidad de token enorme, ahí hay límites, donde no hay límites de posesión de Dots, pero sí hay límites en el número de Dots que pueden usar para votar. Entonces, hasta un punto, el abuso que nos asusta y que nos puede, que nos puede dar miedo de que alguien con mucho poder y un bolsillo enorme pueda tomar control de la plataforma por la vía de comprar tokens, no es posible, porque las reglas democráticas de gobernabilidad de la plataforma lo limitan. Entonces, yo repito, acepto que no es, no es el mundo ideal, pero siento que es una mejora considerable a lo que tenemos hoy en día, tanto en Bitcoin como en Ethereum. Entonces, habiendo dicho esto, voy a pasar al tema de Substrate. Substrate es, es esta infraestructura que fue diseñada por Parity, Parity, acuérdense que es la organización que está en Berlín, se encarga de todos los aspectos técnicos de la plataforma Polka. Substrate es, esencialmente, el framework y las redes que ofrecen a los desarrolladores todas las herramientas para que podamos, para que podamos diseñar nuestras aplicaciones en la red de Polka. Entonces, Substrate 2.0 es el, es el nombre y el título de referencia que tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? Es, 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 es una herramienta, es un framework de open source, de código abierto, modular y expandible, que permite, sencillamente, construir blockchains en la plataforma de Polkadot. ¿Ok? ¿Cuáles son los principales componentes de Substrate? La base de datos, descentralizada, obviamente, o sea que no hace falta decirlo, pero lo digo de dos maneras. El, el, la capa de consenso a través del proceso de gobernabilidad que acabo de explicar, que es por la vía de prueba de proof of stake o prueba de posesión, en el que incluso hay, hay dos maneras. Tú puedes, o incluso, votar directamente como poseedor de DOTS, o tú puedes nominar y darle un derecho de proxy a un validador para que vote por ti. Este concepto del mono en España y en Latinoamérica es extraño, pero yo que ya tengo un tiempo viviendo en Estados Unidos, y ahora que vienen las elecciones de Estados Unidos, esto es equivalente a cómo es la democracia en Estados Unidos. Tú cuando votas por, ya sea votar por Biden o votar por Trump, tú no votas directamente por Trump o por Biden. Tú votas por un colegio electoral de tu preferencia y ese colegio electoral al que tú le nominas y le entregas tu poder democrático, se encarga a su vez de votar por otro. Entonces, aquí es como una democracia en dos etapas. Puede, puede sonar extraño en varias jurisdicciones, pero lo digamos que es un mecanismo que funciona y está aprobado. Después tenemos todos los mecanismos que permiten que las transacciones entren de manera organizada en los bloques. Y tenemos una librería de módulos. Y aquí vamos a entrar un poco más en detalle. ¿Se acuerdan cuando les hablé que las parachain o las blockchain paralelas permiten que ustedes las programen específicamente con los detalles y con las habilidades que ustedes necesiten para su proyecto? Bueno, esto está en esta librería. Ustedes solamente van a utilizar lo que ustedes consideren. Los que son programadores de Python les va a sonar familiar porque ustedes empiezan a programar en Python y ustedes sencillamente instalan o bajan o exportan o importan las librerías y las funcionalidades que necesitan. Las que no necesitan, sencillamente las dejan en el motor central porque esto les hace pesado el código. Misma filosofía. Aquí solamente van a utilizar los módulos que necesitan. Aquí nos entramos ya en conceptos un poco más serios, donde las paletas, las paletas son esos módulos que les acabo de hablar, que están en la librería. Ustedes van a utilizar solamente las paletas que ustedes necesitan. Algunos nombres les pueden parecer extraños, pero, por ejemplo, ustedes tienen paletas especializadas en índices. Una paleta de índice es la que les permite conectarse con, por ejemplo, Chainlink, que les permite conectarse con oráculos. Y aquí de nuevo entramos en otra aplicabilidad de la interoperabilidad. Si la plataforma, si el negocio, si la empresa o el proyecto que usted quiere construir requiere la asistencia de oráculos externos, la paleta de índices es necesaria que la incorporen y es como un, la agarran y le hacen drop en el runtime. Runtime es sencillamente el ambiente de desarrollo. Y las paletas es como la librería, es como una estantería de libros en su casa. Si quieren hacer una especie de página que tenga una interfase que requiera membresías, pues, bajan la paleta de memberships y así sucesivamente. Esto es bien técnico y podemos hablar por horas de cómo Substrate funciona, pero es prácticamente lo que es en inglés, drag and drop. Utiliza las librerías o el libro que necesites, lo agarras y lo lanzas en el runtime. El runtime es, de nuevo, ese ambiente que van a ver en la pantalla de su computador, donde ustedes pueden desarrollar de manera amigable, cuando digo amigable, es más amigable que en otras plataformas, su proyecto. Y con esto, Guillermo y el resto de los asistentes, termino lo que es la presentación directa del material que tenía, que tenía para hoy. Para darles un sumario breve de lo que hablamos, hablamos de lo que es Polka, pero en el contexto de su aplicabilidad a finanzas descentralizadas. El problema de finanzas descentralizadas es la poca escalabilidad y la dificultad que diferentes protocolos se hablen entre sí. Después tenemos el tema de gobernabilidad. El tema de gobernabilidad nos permite que no solamente sean los mineros los que voten y los que tengan una voz en la implementación de mejoras. También hablamos de cuáles son los componentes de la plataforma. Hablamos del anillo principal, que su función es conectar las blockchain paralelas. Hablamos un poco de las blockchain paralelas y hablamos que un ejemplo de blockchain paralela puede ser Ethereum, Bitcoin y todas las blockchain que puedes programar sobre Polka. Hablamos de los dos tipos de mineros, los que conectan las paralelas al anillo y los que conectan las bloques a la blockchain paralela. Y hablamos un poco del DOT, del token. Cuáles son las funcionalidades y cuáles son los beneficios de los poseedores del token. Y por último hablamos del ambiente de desarrollo, que nos permite desarrollar de manera lo más amigable posible nuestras aplicaciones. Aquí tenemos un comentario de Héctor, también como desarrollador y programador de Solidity, nos comenta de los desafíos y las complejidades que significa desarrollar. Y sí, totalmente, esto es un trabajo en progreso, como llamamos, pero nada, como embajador de Polka, creo en esto y siento que hemos dado pasos en firme en mejorar, no solo la interfase del usuario final, sino la interfase del desarrollador. Porque encontrar más aplicaciones tengamos y más fáciles logamos a los desarrolladores, más proyectos no ver en el ecosistema. Y, por supuesto, de mejor calidad van a ser las interfaces y más usuarios. Entonces, al final es un círculo virtuoso, más que un círculo vicioso. Entonces, con esto cierro mi presentación a todos y Guillermo, y estoy disponible a cualquier comentario o pregunta que quieran hacer. Y, bueno, encantado de estar aquí. Gracias por su tiempo. Bueno, pues, yo creo que, bueno, no sé si estás viendo que Héctor también ha hecho otra pregunta. Vamos a aprovechar e ir haciendo las preguntas, correspondiendo las preguntas, las que se puedan. Pregunta si hay algún tipo de beca o programa para desarrolladores. ¿Puede responder a esto? Sí, lo conversamos, lo conversamos en un punto inicial de la presentación. La Fundación Web3 es la que se encarga de gestionar las aplicaciones. Contactar a la Fundación Web3 por la vía de cualquiera de las plataformas de redes sociales, explicándoles brevemente que están interesados en iniciar un proceso de evaluación. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y ellos te irán guiando cuáles son las formas, cuáles son las presentaciones, tendrás una llamada por Zoom. Y sí, pero digamos que sí, la Fundación Web3 tiene alocado un monto en tesorería destinado a promover y ayudar a desarrolladores que quieren desarrollar en punto. O sea, sí, sí hay. Vale. Por aquí otra pregunta, que lo mismo la ha respondido ya. Con ETH dice que 2.0 los mineros desaparecen. ¿Cómo encajan en Polkadot? Yo entiendo que ya es, pero bueno, puede responder. Sí, la nueva versión de mineros es lo que llamamos los pescadores en Polkadot, que no lo nombré, pero tanto los validadores como los coladores. Los validadores son los que, de nuevo, pegan las blockchain paralelas al anillo central y los coladores son los que pegan los bloques a las blockchain paralelas. Entonces, digamos que ellos pasan, ellos vienen a reemplazar las funciones de los mineros. Y sí, tienen razón. Con ETH en 2.0 los mineros desaparecen. Pero sí, este es el mundo. Vaya. Bueno, pues parece que Carlos ha caído. Imagino que ahora volverá al directo. Bueno, voy a ir comentando hasta que vuelva a aparecer Carlos, que no sé si ha tenido algún problema de conexión. Imagino que sí. Bueno, pues voy a comentaros, voy a aprovechar para comentaros, bueno, pues quién realmente ha conseguido. Han sido los 10 personas que, bueno, pues que pueden participar o van a recibir el regalo, ¿vale? Del web 3.0. Bueno, y bueno, pues vamos a aprovechar y os voy a decir. Puedo, bueno, pues José García Caballero, Iñaki Apezpeguía, Héctor Bulgarini, Sergio Fisson. Son, ya llevo 1, 2, 3, 4, Jordi Morreres, Xavier Vila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vale, y 4 más. Alfonso Segovia, Albert Burgos, Daniel Britez y Jan Carlos Marrufo, ¿vale? Estas son las 10 personas, vamos, son los 10 primeros e-mails que han llegado. Voy a volverlo a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, correcto. Son los 10 primeros e-mails que han llegado y, bueno, pues recibiréis un regalo, ¿no? De Polkadot, de la web 3.0. Bueno, y bueno, pues vamos a ver si somos capaces de recuperar a Carlos, que no sé qué ha pasado. Está, de momento está, vamos a ver si podemos conectarlo. Vamos a ello. De momento Carlos está desconectado. Pero bueno, oye, aprovecho también para comentaros que, bueno, que, bueno, pues que podéis uniros al grupo de Telegram de la comunidad de Filab, ¿vale? Que podéis entrar, bueno, os voy a pasar por aquí, os voy a dejar el link, os lo voy a dejar por aquí. Yo creo que lo estaba poniendo en el banner y lo tenéis por aquí, ¿vale? Ahí tenéis cómo acceder. Voy a aprovechar a ver si puedo. Y, bueno, os lo paso. Mira, ya tenemos a Carlos otra vez. Buenas, Carlos. No pasa nada. He aprovechado, he aprovechado, tranquilo, porque he aprovechado para decir los 10 primeros que han contestado el correo y en los 10 primeros correos que han llegado y los que tienen premio de, bueno, pues de Polkadot, de web 3.0, era, ¿no? Si no recuerdo mal, era de la fundación, ¿no? Perfecto. Y, bueno, pues nada, oye, que seguimos, ¿vale? Que estas son las cosas del directo. No pasa nada. Oye, ya estás aquí, que es lo importante. Y, bueno, pues yo creo que la última pregunta que se había hecho, estabas respondiendo al tema este, ¿no? Del tema de los mineros, ¿vale? Y, bueno, pues hay más preguntas. Sí, adelante, claro. Bueno, respondido, yo quiero, mira, esta, por ejemplo, hay material de estudio del ecosistema en español. Me parece que esta no la has llevado. No, no, esta no hablamos. El grupo de embajadores, Polka tiene un grupo de embajadores que, coincidencialmente, la red de embajadores es sumamente grande en Latinoamérica, en Argentina hay muchísimos. Ellos están trabajando con algún material. Yo lo que puedo es ponerlos en contacto con estas personas porque no, no, no hay, la respuesta es, no hay un material centralizado de Polka, pero hay embajadores que tienen videos y tienen material que han hecho a su propia cuenta donde explican de manera muy amigable cómo funciona el ecosistema en español. Entonces, sí, digamos que tenemos una manera de resolver por ver esto. No, 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 no. Son ya las, bueno, pues las 8 en España, las 5 horas en Argentina, 6 horas menos en Miami y en Venezuela y 7 horas menos en México, Perú y Colombia, me parece, ¿no? Y, bueno, pues, en resumidas cuentas, te quería hacer una pregunta un poco de resumen, ¿vale? Por no hacer tampoco más largo, salvo que haya más preguntas y alguien más quiera comentar algo. Mira, por ejemplo, Sergio está preguntando, vamos a aprovechar y prefiero que pregunte los participantes antes que yo, ¿no? ¿Cuáles son las funciones que uno puede tener para unirse al proyecto sin ser desarrollador? Ok, bueno, están las funciones técnicas y están las funciones no técnicas. Voy a hablar de las funciones técnicas primero. Puede ser validador o puede ser colador. Para ser validador necesitas un stake, poseer al menos 350 dots para ser considerado como un validador o puede ser un colectador o un colador que amerita que tengas una inversión inicial de mucho menos. Recuerda que el protocolo de Polka no es prueba de trabajo, sino es prueba de posesión. Entonces, basado en tu posesión, podrás contribuir con el proceso de pegar bloques y ser retribuido por esto. Entonces, si quieres participar de la manera técnica y no ser desarrollador, puedes ser validador o colectador, pero depende de ti el nivel de inversión que quieras poner. Y en el aspecto no técnico, en el aspecto no técnico, el programa de embajadores es sumamente bueno. El ecosistema suente amigable, el grupo central de la Web Threat Foundation de verdad trabaja de cerca con los embajadores, nos ayuda, nos soporta muchísimo. Entonces, si estás interesado siendo embajador, puedes aprender mucho y puedes enseñar mucho. Al final, al final lo que queremos es que esto se expanda y la mayor parte de la gente conozca el protocolo y lo use. Entonces, digamos que hay muchísimas funciones. En el programa de embajadores tenemos gente que incluso nos ayuda y está trabajando en traducir el material. Hay un grupo en Japón que está trabajando fuertemente en traducir el idioma japonés, igual en Corea del Sur. En Argentina hay un equipo grandísimo que puede trabajar con el tema de los embajadores. Entonces, yo, bueno, yo creo que casualmente, hablo español también, pero yo estoy con el grupo de Estados Unidos porque yo soy embajador en Miami. Entonces, digamos que tenemos... Bueno, pues otra vez hemos perdido a Carlos. Vamos a esperar unos minutos a ver si vuelve. Está teniendo problemas y yo creo que ya está aquí otra vez. Carlos, vale, oye, anda adelante. Yo he ido por ahí en las últimas semanas y meses, lo que pasa es que no hago mucho caso porque llevan años diciendo eso, que va a venir una bien grande y van a cortar hasta el internet. Y a lo mejor es que están empezando a cortarlo ya por allí, por Miami. Sí, claro, imagínate. Nada, oye, pero solamente era una broma, solamente era una broma. Bueno, Carlos, mira, voy a aprovechar para, voy a aprovechar y voy a hacerte una... Bueno, por ejemplo, mira, Jan también está preguntando, pues, si hay algún tutorial para poder ser un validador, ya que se necesita algo de experiencia al montar alguna infraestructura segura. No, no, no hace falta, a ver, no necesitas infraestructura técnica, conocimiento técnico sí, pero lo que sí necesitas, como te comenté antes, una inversión de al menos 350 dots. Entonces, estamos hablando de que la cotización hoy está en 4 dólares y algo, entonces, tómalo en consideración. Lo bueno es que a diferencia de ser un minero en Ethereum, donde tienes que invertir mil dólares o más en una máquina, que después verás qué haces, aquí es una inversión que tienes que hacer, pero estás en tokens que son líquidos, pues, y al final del día, cualquier tarde que no te provoque, puedes salir de ellos. Entonces, sí, no hace falta invertir en una infraestructura, pero sí hace falta conocer un poco el lenguaje y ciertos tecnicismos, pero tienes que invertir en el token. Oscar Garralda pregunta de cómo contacta a los embajadores de Argentina. Si hay alguna posibilidad de contactar. Sí, no, no te escuché, a ver. Sí, ¿cómo contacta con los embajadores de Argentina? Bueno, creo que... Sí, ok, vamos. Vamos a hacer lo siguiente. El programa de embajadores es un programa público. No sé si quieres, Guillermo, aquí también, a través de tu plataforma, que la información se maneje a través del grupo de Telegram, de las redes. Te invito, Carlos, a que tú mismo, que tú estás en el grupo, te invito a que tú mismo pases toda la información, ¿no? Bueno, pues, como ha vuelto a caer Carlos, pero sí que os adelanto que, bueno, pues, que ahora me pondré en contacto con Carlos y lo que vamos a hacer es pasar toda esta información de esta última pregunta. Vamos a intentar pasar... Carlos estaba comentando independientemente, oye, que ya veo que está habiendo problemas, entonces vamos a intentar terminar cuanto antes. Estoy diciendo que, efectivamente, que tú pasarás información por el grupo de Telegram, de Defilab, ¿vale? Y, bueno, pues, que todo eso lo pasaremos. Así que, Óscar, te animo, voy a ponerte ahí el link para unirte al grupo de Defilab. Bueno, para, bueno, aparte en la caja de descripción también tenéis cómo contactar con el grupo de Telegram de Defilab, con, bueno, pues, con todas las redes sociales de Polkadot. Y, bueno, pues, cualquier cosa, pues, os ponéis en contacto con el grupo y enseguida os pasamos información de Polkadot. Yo casi para terminar, si acaso, quiero, bueno, pues, agradecer a Carlos, bueno, este taller donde nos ha aclarado bastante bien, ¿no?, lo que es Polkadot, ¿no?, y, bueno, pues, casi las ventajas que tiene o la cosa, o lo que le diferencia de otras plataformas. Me quedo con el coche y las autopistas. Yo creo que está muy bien, ¿no?, que como tú bien dices, y corrígeme si no, que, bueno, pues, que realmente Ethereum intenta ayudar a crear coches, ¿no?, personalizados y Polkadot lo que está intentando es crear esas autopistas personalizadas, ¿no?, en cierta manera. Y yo creo que, bueno, pues, que eso ya casi lo dice todo de Polkadot. No sé si quieres puntualizar algo más o comentar algo más. Pero también puedes, pero también si alguien construyó una autopista que te parece y te deja entrar, puedes construir su coche en su autopista y manejar por la autopista de otros. O sea, digamos que eso también es otra factibilidad que te permite. Bueno, oye, pues, muy bien. Pues, no sé, ahí están haciendo una pregunta que no entiendo muy bien la pregunta. No sé si, ¿cuál sería mi responsabilidad al invertir en 350 DOT? Pues, no sé, yo entiendo que, no sé qué quieres decir. No sé si puedes responder a esta pregunta. Me imagino, Santiago, que estás relacionado al tema de querer ser validador. Te voy a pasar un contacto a través del grupo de Defilab, donde cuáles son los pasos para ser validador. Y el invertir 350 DOT es uno de ellos. Y vas a tener las instrucciones, vas a tener los pasos. Y ahí te van a decir cuáles son las responsabilidades. Recuerda que la responsabilidad está en, bueno, ellos te van a explicar técnicamente todo lo que tienes que hacer. Pero, a fin de cuentas, no es como un minero de Ethereum o Bitcoin que tienes que tener la máquina 7x24 generando, consumiendo electricidad y calculando hash y calculando. Aquí es, tú trabajas como validador en el tiempo que tú consideres. Pero, por supuesto, contra más tiempo trabajas como validador, más chance tienes de ser remunerado por él. Entonces, todos los detalles técnicos que podemos hablar también horas, los vamos a poner en el grupo. Pienso que tu pregunta va por ahí. Bueno, pues, oye, lo dicho, porque como estás teniendo problemas y ya, aparte de conexión, y ya son, bueno, pues son las 8 y 10 minutos. Si no hay más preguntas, bueno, pues aquí lo dejamos. Bueno, pues, darte las gracias, Carlos, de nuevo, por habernos enseñado más sobre, bueno, Santiago dice que exactamente, que eso es lo que quería decir. Que, bueno, que eso, que dar todas las gracias, dar las gracias a todos los asistentes, ¿vale? Enhorabuena a las 10 personas, bueno, pues que tienen el premio. Mira, yo no se me ha ocurrido enviar el email, así que no puedo participar. Espero, bueno, no sé si, bueno, eso, debería haber espabilado y haberlo enviado el primero, pero no lo he hecho, ¿no? Y, bueno, que mis felicitaciones a todos los que han obtenido ese regalo, que bien será, pues, una camiseta o una ahorra, bueno, ya lo decidirá. Sí, ya nos contarán. Bueno, eso y que ya nos cuenten. Y aprovecho también para invitar a todos a uniros a la comunidad de Telegram, DefiLab. Y, bueno, oye, pues nada, que espero que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido. Y, bueno, pues, oye, pues esperamos en próximos talleres y meetups, ¿no?, que hagamos. Ya hay uno, hay un par ya pensados, uno para final de octubre, lo más probable, y otro para noviembre. Y, bueno, pues que ahí estamos intentando formar e informar sobre todo lo que tiene que ver finanzas descentralizadas y las plataformas, tanto los protocolos y las plataformas concretas de finanzas descentralizadas, así como esas redes descentralizadas o blockchain que ayudan a que se desarrollen todas esas DApps o aplicaciones descentralizadas de finanzas, ¿no? Y, bueno, oye, pues nada, que muchas gracias y que hasta la próxima, ¿no? Chao, hasta pronto. Gracias.